Gracias por ver el video. para la comida y otra para la bebida a veces yo tu nombre se necesita para cada quien que tiene que llevarlo a la planta porque ya no se tiene más que se cambie y en tres días de su perro regresa su vida fuerte también tienes que llevar una vuelta porque el perro no se sabe a veces los perros no se puede